Buenos días, tardes, noches, norices de flor, ya he vuelto después de hace unas cuantas semanas, meses pero tengo una muy buena explicación para esto, no crean que los abandoné he estado pasando por unos meses, semanas un tanto difíciles en todo sentido yo desde hace como dos años y medio por ahí que me diagnosticaron depresión, ansiedad y ataques de pánico que me tuvieron que medicar para eso, que todavía a veces estoy tomando la medicación cuando me vienen estos ataques y ese llanto desenfrenado, descontrolado, es algo que explico mejor en este video que les voy a dejar aquí en la tarjetita para que vayan a verlo si quieren, donde explico lo que es estar en esta situación de estar que no puedes más no sabes qué hacer yo creo que fue como un cambio de chip cuando pasamos del 2020 al 2021 recuerdo que la noche del 31 de diciembre al 1 de enero yo me fui a dormir temprano, pero no pude seguir durmiendo me desperté a eso de las 4 o 5 de la mañana no podía dormir, tenía muchos pensamientos en mi mente que me estaban ahí aturdiendo dando vueltas, entonces me hacían sentir cada vez peor entonces no encontré mejor alternativa que ponerme a ver YouTube empecé a buscar cosas, una cosa me llevó a otra terminé escuchando canciones muy tristes, muy tristes un video me llevó a otro y caí en uno en esa actitud que me hizo pensar en muchas cosas yo misma me dije yo creo que esto podría ayudarme y de qué se trataba este video se trataba de la meditación yo llevo meditando desde el 1 de enero del 2021 y la verdad es que me ha venido de maravilla he notado muchos, muchos cambios tanto mentales en el entorno, en mi familia y de verdad estoy muy agradecida muy agradecida por todo estoy orgullosa porque sé que estoy empezando a ver la luz al final del túnel de toda esta mierda de las tristezas los llantos la ansiedad el pánico y de verdad estoy bien podría decirse que estoy muy bien he estado trabajando en mí misma y de verdad estoy muy orgullosa de lo que he avanzado hasta hoy la verdad es algo que recomiendo mucho y por eso vine a hablar hoy de lo que es la meditación por varias fuentes yo he oído sobre lo que es la meditación me han hablado mi mejor amiga diciéndome mira que yo he empezado a meditar que me viene súper bien que te sientes mejor que tal y yo como que ay sí, sí que bien entonces mi familia algunas veces me han dicho que no mira la meditación que esto que lo otro lo he oído en la televisión en todas partes pero nunca me había atrevido a meditar como tal a decir mira hoy me voy a poner a meditar para probar para ver cómo se siente nunca lo había intentado en serio hasta ese día primero de enero que como dije bueno por qué no a ver por probar no quiero entrar en muchos detalles pero la verdad es que yo había estado pasando la mitad de diciembre un poco mal me distancié de algunas personas que de verdad fueron muy importantes en mi vida yo creo que todavía son importantes en mi vida y la verdad necesitaba un tiempo para mí para aclarar mi mente para sentirme mejor trabajar en mí misma en mi autoestima trabajar en lo que son mis nervios la ansiedad y yo considero que este tiempo que me he estado tomando para mí misma estos días han sido muy fructíferos yo de verdad noto un antes y un después en mi yo 2020 a mi yo 2021 de verdad que es algo que no quepo en mí no quepo en mí de lo feliz que estoy de verdad en todo el avance que he hecho bueno pero basta de hablar de mí vamos a entrar un poco en materia de lo que es la meditación cualquiera piensa que la meditación es eso que practican los budistas en la India que te pones así con las piernas cruzadas y dices a ver sí pero no la meditación es algo que se ha practicado desde hace muchos 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 años podría decirse que hasta en la prehistoria cuando éramos cavernícolas cuando se quedaban en una cueva mirando al fuego hacían o nadados como que más o menos entonces podría decirse que desde ese momento existe la meditación porque cuando tú te quedas estático mirando algo que te quedas maravillado con eso puede decirse que estás meditando a ver originalmente la meditación era para profundizar en lo místico en lo sagrado para conectarse con la religión etcétera 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 pero esto ha ido evolucionando y hoy en día se utiliza para todo para canalizar las emociones para controlar la ansiedad el estrés la ira los nervios para relajarse para darte ánimos para empezar el día para buscar respuesta en los sueños para conectarte con el yo interior etcétera en realidad hay meditación para todo para todo claro porque es una medicina para la mente y el cuerpo sobre todo porque la meditación se considera una medicina complementaria es como que yo tengo ansiedad depresión y tal y me estoy medicando con tantos fármacos entonces puedo meditar al compás de tomarme estos fármacos para sentirme mucho mejor cuáles son los beneficios más notorios de lo que es la meditación trabaja lo que es la respiración la concentración la imaginación la creatividad y el control emocional si algún día quisieran ustedes probar la meditación que de verdad es muy recomendado por mucha gente hay muchos tipos de meditación no solamente la que es a ver no está la meditación guiada que de esa hay muchas muchas en youtube tú pones meditación para relajarse meditación para dormir entonces aparecen muchos muchos videos con una música de fondo súper relajante alguien que te va guiando dándote las instrucciones para que sepas qué hacer mientras estás con los ojos cerrados meditando está la meditación con el mantra donde repites una frase una palabra para no distraerte como que para volverte aquí a la hora no voy a distraerme no voy a dejarme llevar por unos pensamientos o algunas personas está la meditación libre en la que puedes ponerte musiquita ponerte algún estímulo ya sea un olor de incienso o cualquier cosita en la que tú te pones te sientas te pones a respirar cierras los ojos y piensas en cosas tranquilizadoras cosas optimistas para relajarte yo lo que estoy utilizando últimamente es la meditación guiada cuando necesito dormir antes de la siesta o en la noche y últimamente me ha pasado mucho que estoy en el taller trabajando entonces como que tengo algunos roces con unos compañeros con el profesor con mi jefe etcétera o estoy frustrada conmigo misma porque algo no me sale bien entonces me tomo unos 2, 3, 5 minutos para meditar me siento respiro cuento mis respiraciones y ya cuando acabo estoy mucho mejor me siento más tranquila más libre y puedo ver el problema desde otra perspectiva para poder solucionarlo la meditación depende de cuánto vayas practicando puedes hacerla donde quieras ya sea en tu habitación solo o sola puedes hacerlo en la sala de tu casa en un parque en la noche en el día en la tarde en la madrugada y mientras vayas practicando practicando más la concentración con la meditación puedes practicar incluso en tu propio trabajo la gente está con el ruido y tú vas a poder concentrarte y vas a poder hacerlo ahí mismo puedo decir que la meditación me ha hecho crecer me ha hecho entender muchas cosas de mí misma me ha hecho descubrirme a mí misma de mis emociones mis sentimientos cómo canalizarlos cómo sobrellevar algunos pensamientos recurrentes en mi mente que yo puedo pensar que son felices pero a la vez como que me traen melancolía cómo analizar a otras personas desde otro punto de vista y la verdad que puede decirse que estoy muy feliz también puedo darte algunos consejitos cuando estás en ese momento que tu mente no se queda tranquila que vienen los pensamientos de que tengo que hacer esto, esto, esto que pueden estar pensando esto, esto, esto que el perro que la guacharaca que la familia que el novio que tal es demasiado con lo que tienes que cargar en tu mente y la verdad eso no es sano para ti ni para nadie la verdad es que es horrible todo lo que uno tiene que aguantar en la mente yo no me había dado cuenta de eso hasta que descubrí una manera de poder vaciar un poco la mente y estar más tranquila tenerlo todo un poco más controlado que es escribir tus pensamientos en algún sitio ya sea en el blog de notas del teléfono en un chat del whatsapp en una hoja en blanco en donde tú quieras la idea es sacar esos pensamientos invasores de tu cabeza esos pensamientos basura y plasmarlos en un sitio donde puedas ya tener control sobre ellos por ejemplo mis pensamientos antes de que vengan a invadirme mientras voy a hacer la meditación yo lo que hago es escribirlos en una libreta yo vengo y escribo todos mis pensamientos en esta libreta todo lo que se me pasa por la mente ya sea tengo que comprar pan ya sea tengo que hacer esto ya sea tengo que estudiar para algo alguno otro si tengo una canción en la mente pues ese pedacito que me está rondando la cabeza lo escribo todo está escrito y plasmado aquí para que yo pueda tener control de qué es lo que estoy pensando y verlo con mucha más claridad es como que una pequeña agenda para mí pero de solamente pensamientos así vas a notar la diferencia de cuando vas a estar más tranquilo y puedes dormir mucho mejor yo a veces también lo que hago para meditar para sentirme más en conexión conmigo misma es ponerme los videos guiados con mis cascos me tapo los ojos con un antifaz o con un mismo gorrito para ayudar a mi concentración también lo que suelo hacer es ponerme algún olorcito como por ejemplo estos palitos que son aromatizantes de incienso de olor a lavanda o para la concentración o lo que tú quieras que tú vienes con un mecherito lo enciendes y eso empieza a lanzar un humito de un olor agradable lo pones en algún sitio cerca de ti no mucho entonces vas respirando inhalando ese olor rico te impregna los pulmones y te sientes más relajado mientras vas haciendo la meditación y bueno ese ha sido todo el video de hoy espero que les haya gustado y espero que le den una oportunidad a lo que es la meditación si sientes que estás padeciendo ansiedad nerviosismo o estrés debido a la familia el trabajo el estudio lo que sea en serio vas a notar muchos cambios mentales nos vemos en el próximo video hasta pronto y